La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en este campo. El trabajo de las mujeres en la ciencia siempre ha existido, pero no ha sido lo suficientemente divulgado. Entre los referentes a nivel mundial encontramos a Hipatía de Alejandría, la primera mujer astrónoma, realizó un análisis matemático de los movimientos de los astros descritos por Colomeo en las tablas o en canón astronómico. Mari Curi, quien hizo estudios sobre la radioactividad y descubrió los elementos químicos, radio y polonio. Y la española Margarita Salas, quien aseguraba que la ciencia es la base del desarrollo del país. Ella patentó el método de ADN polimerasa. En el caso de El Salvador podemos destacar a Antonia Navarro, quien se doctoró en Ingeniería Topográfica por la Universidad de El Salvador en septiembre de 1889, escribiendo una tesis sobre astronomía originaria. Alice Lardé López Harrison, quien laboró en el programa estadounidense de lanzamiento de satélites. Y María Isabel Rodríguez, exrectora de la Universidad de El Salvador, especialista en cardiología y salud pública, con al menos 47 publicaciones surgidas de la investigación biomédica básica y clínica del área cardiovascular. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Gabriela Sánchez.